Se bajó a hablar con la gente porque conjuntamente estaba una sesión en el consejo entregando los terrenos, o sea, 24 personas que habían ido para hacer comunicadas de la adjudicación de los terrenos, que en su momento quedaron truncos porque no estaban consolidados ese sorteo que se hizo en la gestión anterior. Y la gente justamente coincidió con que esta gente había hecho una manifestación delante de la municipalidad y bueno, nos pareció a algunos concejales que se merecía el respeto de bajar a por lo menos recibir una nota con los requisitos, todo más allá que ya se había planteado, que era básicamente por la salud. Así que se bajó, bueno, tratamos de hablar de la gente, de dar algunas explicaciones, se mezcló mucho cuando es así, eran más o menos 90 personas que había en ese momento y bueno, se mezcla siempre, uno no puede hablar con todos a la vez, se mezcló lo de la salud con el estado económico de la municipalidad, una serie de cosas que bueno, básicamente yo recibí una nota con las pautas que estaban requiriendo información y se combinó en hacer una reunión con los médicos. En el interín el doctor Dávila pide por nota el lunes pasado una reunión, entonces yo le informo a Sandra Villafani, que era una de las que estaban a cargo de la protesta, de que primero preferíamos tener la reunión con los médicos para después informarle a ella. Hasta ese momento Sandra no había, nos estábamos poniendo de acuerdo en alguna hora para juntarnos con el consejo. Y bueno, y nada, lamentablemente la reunión con Dávila que se iba a hacer, que pidió la nota el lunes, se decidió en el consejo el mismo lunes a la noche y nos reunimos y se decidió para el jueves, o sea para ayer. En el medio surgió un problema ayer con la presidente interina del consejo que por un problema familiar tuvo que atender a la madre que se había caído y habló con el doctor Dávila para pasarla para el lunes que viene. En miércoles hicimos el consejo completo, una reunión con la directiva de los médicos, o sea Marina Bergler, Juan Clementi e Inés Ramello, donde nos informaron, nos sacamos las dudas de unas cuantas cosas que a veces uno no las tiene demasiado claras. Falta hacer la reunión con los médicos y después informaremos a los vecinos, o en este caso a Sandra, y ahí decidiremos si ellos quieren juntarse también con el consejo, pero primero desde el consejo creímos más saludable tener los datos precisos como para poder charlar con los médicos o con la gente, los vecinos que se presentaron. La suspensión de la reunión programada para anoche por el tema de salud fue considerada como una excusa dilatoria para el concejal Teo Romero. Esto nos decía. El día lunes ingresó una carta a través del licenciado Dávila, que trabaja en el área de salud, donde solicitaba una reunión con el consejo del liberante y también con el ejecutivo. Esa carta dio curso, se resolvió tener una reunión el día jueves a las 19.30 horas. Esa reunión no se realizó anoche. Lamentablemente nosotros queríamos escuchar, ya que ellos peticionaban, ¿no es cierto?, para oír su reclamo. Nosotros, bueno, la idea nuestra era atender y conocer objetivamente la situación. El día miércoles nos llega una notificación a través del consejo del liberante que el ejecutivo, a través de la figura del secretario de gobierno, la licenciada Inés Ramelo y los directores de los dispensarios, se reunían con nosotros. Me tomó por sorpresa porque en realidad no era lo que se había pactado el día lunes. O sea que la reunión iba a ser con el ejecutivo, directores, equipo de salud, quienes solicitaban la entrevista el día de ayer. Bueno, concurrimos nosotros como bloque a esa reunión del día miércoles. Ayer, a las 18 horas aproximadamente, me llega un comunicado que la reunión se suspendía por razones familiares del consejo del liberante, el señor Liliana González. Bueno, se ve que ellos se comunicaron con el licenciado Dávila, quien le había presentado la nota, y la suspendieron la reunión para el día lunes. A mí, más allá de las cuestiones familiares, personales, que uno es respetuoso, porque todos tenemos familia, pero me parece que las instituciones continúan, o sea que los problemas y las interrogantes hay que tratarlos. Esto se postergó para el día lunes, a mí me quedó una sensación como si fuera una dilatación de la cuestión. Por lo tanto, me quedó como un sabor amargo. Me hubiese gustado tener la reunión el día de ayer, para escuchar a los médicos, escuchar su posición. Si bien nosotros ahora ya tenemos un panorama oral del ejecutivo, cuando ves toda la situación de los médicos, el ingreso de los médicos, cómo fue la situación del doctor Lamberti, que también me gustaría que él esté presente el día lunes, para escucharlo también, ¿no? O sea, para tener la, digamos, información de campo lo más objetiva posible. Ahí se nos explicó cómo fue que ingresó, que fue uno de los primeros médicos que quedó en la terna de antecedente. No pasa planta permanente, porque ellos hacen una locación de servicios, son monotributistas. La remuneración de ellos se les abona a partir del día 20 al 30. Si bien, aparentemente, hubo un indicio como que se le podía adelantar al día 15, yo creo que posiblemente ese fue el error de haber manifestado eso, cuando en realidad no se pudo cumplir. Te reitero, la fecha de liquidación de sus áveres sería entre el 20 al 30. Nos encontramos con una situación que es seria, digamos, en el ámbito de salud. Si el día lunes los profesionales, pasada la fecha de pago, presentaran su fin de su servicio, ahí sí que estaríamos en un grave problema en nuestra villa, porque no podríamos contar con esos profesionales. No es fácil conseguir profesionales médicos. Administrativos sí se va a conseguir, pero profesionales médicos no se va a conseguir tan fácilmente. Entonces me parece que es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque está en juego, digamos, toda la salud de nuestro pueblo, ¿no? Y de pueblos vecinos que también vienen a hacerse atender a nuestros dispensarios. ¿Esperan que se concreta la reunión el lunes, entonces? Sí, esperemos que sí, porque ahora la reunión va a ser el lunes a las 18 horas, después a las 20 están reunidos los vecinos de la calle de Estados Unidos, donde se va a hacer la adjudicación de los lotes, de la adjudicación a través de un sorteo con la presencia del juez de paz, Mariano García Prado. Entonces, va a ser una sesión larga, pero bueno, queremos, si ya hay una petición, que no se posterguen las peticiones. O sea, buscar la solución y resolver los problemas. Y no es que uno se esté escondiendo, como el otro día cuando se juntaron los vecinos. Obviamente que había una prioridad, que esa prioridad tenía más de tres años, que eran 24 familias que tenían una esperanza de tener su lote. Entonces, ameritaba eso, lo que era. Después, obviamente, ellos presentan la nota y los quieren escuchar. Por eso a mí me quedo con una sensación amarga de no haber participado la reunión del día de ayer. ¿Han logrado analizar el presupuesto ejecutado del 2017, que arroja un déficit de casi 28 millones de pesos? Sí, eso también, el informe estaba a partir del 8 de mayo. Se postergó más allá de 25 días. Entonces, si el informe estaba por parte de los tribunos, eso inmediatamente tiene que llegar a nuestro conocimiento. O sea, no se puede traspapelar cualquier informe. Estamos hablando de los ingresos y los egresos de Villas Canales de Granada y sabemos que tenemos un déficit de 27 millones de pesos, que no es poca cosa. ¿No tiene explicaciones? Obviamente, inclusive el día lunes hicimos una presentación por escrito de toda la detalla, de la información del municipio, los ingresos, todo el medio de salud, y todavía no hemos tenido respuesta a ello.